Es la directora de comunicación de Biopark Valencia, Pepa Crespo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este sábado una cita importante, desfile de perros abandonados, todo un clásico organizado por Aupa y Biopark y será virtual en esta edición. Cuéntenos, Pepa. Sí, pues bueno, obviamente en las circunstancias en las que estamos, pues es imposible, como nos gustaría haberlo hecho, convocar a todo el mundo en este espacio abierto en Biopark, en esta plaza donde todos nos reunimos, pero lo importante y lo que nos planteamos era que no podíamos dejar de hacerlo, es decir, es tan importante continuar con estas iniciativas que, pues bueno, aprovechando que también ahora tenemos las nuevas tecnologías, como estamos demostrando ahora mismo con esta entrevista, pues hemos decidido hacer este desfile virtual que organizamos con la protectora Aupa, pues lo vamos a hacer virtual, tal cual. A través de las redes sociales de Biopark, vamos a estar el sábado día 30, a las 10 de la mañana lo retransmitiremos en directo a través de Facebook y a las 10 y media a través de Instagram. Muy bien. Y con el mismo mensaje de siempre, hay que concienciar sobre la lacra del abandono y potenciar las adopciones. Es que seguimos en una situación horrorosa en España respecto a lo que es el número de abandonos. Además, aparte del número global, que estamos a la cabeza en Europa, se ha incrementado el número de abandonos durante lo que fue la desescalada, lo cual todavía nos tiene que hacer movilizarnos más para evitarlo. Entonces, es necesario concienciar a las personas, concienciar a toda la sociedad de que, lo primero, no se puede abandonar animales. Y, en segundo lugar, si aquellas personas que quieran incorporar un animal a su hogar, incorporar a una mascota, a un perro, lo primero que tienen que hacer es tener absolutamente responsabilidad. Es decir, no se puede incorporar a un animal como si fuera un juguete, como si fuera un capricho, que luego no me apetece, no tengo tiempo para cuidarlo y lo abandono. Eso hay que pensárselo una y mil veces. Ahora bien, cuando se está seguro, cuando incluso se han pensado todo lo que son los gastos económicos, todo, pues bueno, quien lo tenga claro, pues que opte por hacer caso a una protectora, en este caso nosotros lo hacemos con Aupa, y adoptar a uno de esos perros que ya han sufrido lo peor de las personas y ahora, pues bueno, les tenemos que dar lo mejor, abrirles nuestro hogar, abrirles nuestro corazón, que ellos, sin lugar a dudas, nos lo van a devolver, pues bueno, con muchísimo más. Una cita importante. A partir de las 10, el sábado, desde Facebook, como nos explicaba, y a partir de 10 y media en Instagram, para finalizar, Pepa, Biopar permanece abierto al público. Hubieron dudas al principio con las nuevas medidas, pero ahí está, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias. Sí, efectivamente. Nosotros estamos abiertos al público con las últimas cambios, con las últimas normas. No tenemos el servicio de restauración abierto, es decir, todo lo que son los restaurantes, la comida, etcétera, eso está cerrado, como está cerrado en todas partes. Mantenemos el control del aforo, mantenemos todas las medidas, y lo que sí que hacemos absolutamente desde el principio es también llamar a la responsabilidad de todos los visitantes en sus recorridos, en su comportamiento, como debemos de hacer, obviamente, en nuestro comportamiento general. Pues ahí en Biopar lo tenemos todo preparado para que la gente que le apetezca pueda venir a visitarnos. Agradecemos lo que es la reserva previa, porque para el control de los aforos y agilizar las entradas es lo mejor. Nosotros estamos en una zona espléndida, además estamos en un momento realmente bonito, con todas las crías, etcétera, etcétera. Es un parque en abierto, pero, insisto una vez más, la responsabilidad por encima de todo, y quien le apetezca, pues nosotros seguimos abiertos. Pues ahí estará Biopar, iremos a ver cómo se cumplen esas medidas sanitarias, y sobre todo ese baby boom que hubo en primavera, que ahora podemos disfrutarlo. Gracias, Pepa, Crespo, que sea todo un éxito ese desfile de perros abandonados. Lo seguiremos el próximo sábado. Buenas tardes. Gracias a vosotros, y sobre todo muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contarlo aquí. Gracias a ti, buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes.